Buenos días de nuevo a todos. Yo voy a presentar el proyecto que realizó el archivo en el que yo trabajo, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Este proyecto le hemos capetineado el equipo directivo del archivo, en concreto la directora del archivo Cristina Emperador, el subdirector Javier Requejo y yo misma como directora del programa. El proyecto que llevamos a cabo nosotros se llama, o lo conocemos como Cero Papel, fue una acción que hemos acometido en nuestro archivo en el verano del año 2021 dentro del marco de proyectos de innovación promovidos a través del grupo de trabajo de impulso de la innovación. Y pretendí identificar lo mismo que el resto de grupos, un problema existente dentro del archivo para proceder a buscar una solución e implementarla aplicando una metodología básica de innovación que es la ofrecida por el grupo de trabajo de impulsar la innovación. En concreto, el problema que nosotros detectamos y que hasta ese momento no habíamos caído en ello, era que veníamos incumpliendo los requisitos legales en materia de administración electrónica, puesto que todavía estábamos generando documentos administrativos en soporte papel. Hay que tener en cuenta que el archivo de la Real Chancillería de Beadolid es un organismo de custodia de documentación histórica producida en papel, pero al mismo tiempo somos un organismo que forma parte de la administración pública del siglo XXI. Y tenemos que operar en un entorno electrónico, sobre todo a partir de la ley 39-2015. Una vez que habíamos identificado este problema, abordamos el solucionarlo de una forma global. Y era dejar de generar documentos en formato papel. Claro, eso se escapaba de nuestro ámbito y no podíamos abordar una empresa tan difícil. Entonces, pasamos a centrarnos en lo que estaba dentro de nuestro ámbito, como decían antes Pedro y Ángel. Centrar lo que teníamos a mano. Entonces, con ello conseguimos ponernos a buscar y hacer un repertorio de cuáles son los documentos administrativos que eran los que generábamos en papel. Y una vez que identificamos dichos procedimientos, cuáles sí que era posible que pudiéramos transformarles en procedimientos que generaran documentos electrónicos y no tanto en papel. De ese repertorio de ese repertorio de procedimientos y analizando por qué generábamos o trabajábamos con documentos en papel, llegamos a la conclusión de que uno de los procedimientos que podíamos abordar desde nuestro centro y que teníamos todas las herramientas y a coste cero, que también es muy importante, era el procedimiento de las copias diligenciadas o también llamado el procedimiento de las copias autenticadas. Este procedimiento consiste en entregar al ciudadano que lo soliciten unas copias acompañadas de una diligencia de cotejo y de comprobación con el documento original. Este procedimiento ya venía regulado en el decreto de 1642 de 1959, es decir, tiene ya 63 años este procedimiento y se desarrolla siguiendo la siguiente secuencia de actuaciones. Primero se imprimía la copia en papel, ahí ya estábamos generando papel, se hacía un sellado de la copia con una diligencia de cotejo, el usuario procedía a abonar la tasa correspondiente por las copias diligenciadas y finalmente se le entregaban las copias diligenciadas siempre que nos presentaran un justificante del abono, también en papel, porque la intervención nos pedía que constara en papel, puesto que es un procedimiento que ni siquiera la agencia tributaria tenía el formulario electrónico. El procedimiento tal y como venía haciéndose desde el año 1959, pues implicaba no solo la generación de papel, sino también una serie de gastos que por parte del centro, tanto en gastos como, luego lo veremos, el propio papel que se necesitaba. Eso sin tener en cuenta toda la inflación que estamos teniendo, que ahora se está poniendo papel carísimo. El tóner, los sellos del tampón, los gastos de mensajería, al ciudadano le generábamos una burocracia tener que ir a pagar una tasa que era ridícula, que también veremos luego, lo que implicaba una burocracia administrativa que además no iba con los tiempos modernos que estamos de documentación electrónica y de generación de menos burocracia para el ciudadano y de aproximidad y agilidad. Ante este problema, pues la solución que propusimos fue un cambio, no tanto en el procedimiento, sino una actualización de la normativa para adecuarse a los requisitos de la ley 39 de 2015. Y es una nueva secuencia de actuaciones sobre las copias digitales. Consiste en una expedición de una diligencia de cotejo con firma electrónica, luego una asignación de metadatos de cotejo a las copias digitales y también apostamos por la exención de la tasa y el envío telemático de las copias y la diligencia electrónica. ¿De acuerdo? O sea, ya no solo no suponía un coste para la administración y para el ciudadano, sino que además le estábamos evitando al ciudadano una burocracia y el pago de una tasa que era perfectamente viable su exención. Ahora veremos por qué. En esta nueva secuencia de actividades, como os decía, no solo hay un cambio a soporte electrónico de una documentación que se expedía en soporte de papel, sino que además permitíamos la exención del pago de una tasa que siempre nos generaba a nosotros complicaciones a la hora de intervención, gestionar los justificantes, una serie de burocracia que nos podíamos ahorrar tanto el ciudadano como la propia administración. La exención del pago de la tasa se planteó por diversos motivos. En primer lugar, por la sostenibilidad económica del procedimiento. Tal y como se avanzaba antes, nosotros estuvimos analizando los ingresos y los gastos que habíamos obtenido y que nos había generado este procedimiento de copias diligenciadas de los años 2018-2020. Como veis, el importe ingresado por la tasa por copias diligenciadas del modelo 790 es irrisoria comparado con los gastos que calculamos que nos generaba este mismo procedimiento. Además, el segundo motivo para justificar la exención del pago de la tasa era el pragmatismo administrativo. Y es que la propia agencia tributaria considera tan irrelevante esta tasa que ni siquiera ha llegado a actualizar sus formularios de pago para entornos electrónicos respecto a este modelo 790. Es de los pocos modelos que no están en formato electrónico. Con lo cual, teníamos que enviar al usuario el modelo 790 por triplicado para que se lo sellen cuando paguen el banco, para que luego nos traiga el justificante y ya en ese momento entregábamos la copia. De esta forma, evitábamos todos esos inconvenientes. Y además es que esta tasa que se regulaba desde el año 1959 permitía la exención, siempre que se haga por los directores de los centros o por la dirección general correspondiente. Esta posible exención de la tasa es la única que quedaba vigente para los archivos estatales dentro de este Real Decreto. Todas las demás tasas que se regulaban en ese Real Decreto del 59 se han dejado de aplicarse en los archivos estatales. Esta era la única reminiscencia. Con lo cual, no tenía ningún sentido mantenerla dadas las circunstancias. Con esta reingeniería del procedimiento administrativo de expedición de copias diligenciadas que proponíamos, ofrecemos no solo una mayor flexibilidad y reducción de costes a favor de la administración y de los ciudadanos, sino también el procedimiento se ve simplificado y se orienta a las necesidades de los ciudadanos dejando a un lado toda la rigidez burocrática de la administración. Con todo ello, la propuesta que hemos realizado se ha implementado plenamente, es exportable a otros archivos estatales, incluso a otras organizaciones que sigan manteniendo esta tasa y la verdad es que ha sido acogida muy bien en nuestro archivo. Y bueno, pues yo creo que estas son las conclusiones que nos permite adaptar nuestros archivos a una nueva administración enfocada hacia el siglo XXI. Nada más. Gracias.